Un aborto espontáneo, una mujer detenida dos años después de atravesar esa circunstancia y llega finalmente la absolución. Para analizar el caso puntual de la China, pero también tantos otros casos que ocurren en la República Argentina, ya recibimos a Ley Laidar. ¿Cómo estás, Ley? Bien, Vero. Como vos decías, dos años detenida, una mujer que tuvo un evento obstétrico, que en otras palabras es ni más ni menos que un aborto espontáneo, digamos. La justicia le pone ese nombre para poder criminalizarlas. No es la única. En el país tenemos 1.532 mujeres criminalizadas, digamos, que le han iniciado una causa por aborto. Un tercio son eventos obstétricos, eventos en donde además la mujer tiene un problema de salud y corre riesgo su vida. Bueno, a esas mujeres las penalizan, les inician causas. Algunas están con prisión domiciliaria, esperando el juicio. La gran mayoría están en prisión, en la cárcel, aún teniendo hijos y aún siendo sostén de familia. Si una justicia que no entiende o mira para otro lado... No, más que nada no quiere entender y además quiere imponer, digamos, su mirada sobre lo que es el aborto. Acá hay una ley que dice que el aborto es libre, gratuito. Bueno, no, no les interesa eso. Hablamos con Rosana Fanjul, que es militante de la campaña nacional por el derecho al aborto, y Indiana Guereño, que es directora del Observatorio de Pensamiento Penal, que es justamente un observatorio que trabaja sobre aquellas personas que están mal juzgadas, por así decirlo. Vamos a escucharlo. Las causas no dicen aborto, dicen homicidio grabado por el vínculo, y eso tiene que ver justamente con la construcción de los jueces, sus pensamientos personales con respecto a la ley del aborto, eligen qué ley aplicar y qué ley no, pero presumen que una emergencia obstétrica o un aborto son homicidios intencionales. Así que lo manejan así y así caratulan las causas. Por eso nos fue difícil encontrarlas. Hicimos un estudio con todas las organizaciones en el 2018 y lo terminamos en el 2020 con ese lamentable resultado en todo el país. La fiscal trabajó con muchísima responsabilidad en cumplimiento de su deber. La Constitución Nacional la obliga a buscar la verdad en los juicios, digamos, durante el proceso. Y ella analizó todas las pruebas, fue muy detallista en lo que dijo cada persona que fue a declarar en el juicio y analizó, pero hasta la coma le diría, de cada cosa, de los testimonios. Además, declararon médicos de Venezuela, médicos y médicas de acá, de Argentina, y pidió lo que correspondía, que era la absolución. El caso de la China. Pero decíamos otras más de 1.500 mujeres en la misma circunstancia, con la misma justicia, con la misma perspectiva, por lo menos. Exactamente. Y quizás alguna persona pueda decir, no, pero no puede ser, pero si tenemos una ley, bueno, sí puede ser. Porque depende del juez que te toque, depende de la fiscal y depende también de los médicos donde vos llegues, porque tuviste un evento, porque te pasó algo, digamos, tuviste un problema de salud. Bueno, depende de la mirada que tengan ellos sobre si está bien hacerse un aborto o si está mal, independientemente de lo que la ley haya decidido en este país, un congreso que lo decidió, digo, esas personas deciden que vos mataste a ese supuesto bebé que tenías adentro, porque entienden que es un bebé, y califican como homicidio agravado por el vínculo. Sí, que utilizan esa figura legal para detener a la mujer, ¿no? Exactamente, le dan la vuelta porque como ellos no comparten que el aborto tenga que ser libre, gratuito, dicen, no, bueno, entonces te vamos a penalizar de alguna manera, homicidio agravado por el vínculo, tiene una pena de perpetua. Entonces las mujeres están en la cárcel. El caso de esta chica, dos años, terminó absuelta por una fiscal que se iluminó y dijo, esto es una locura, es una barbaridad, pero no pasa eso con todas las mujeres. Y además siempre son mujeres pobres, marrones, ¿no? Una justicia clasista, una justicia que a una mujer de Barrio Norte, Capital Federal, no se lo hace. Se lo hacen a las mujeres que están en situación de mucha vulnerabilidad. Gracias, Leila. A vos.